Están viendo a Javier Anguita, que este mediodía ha ingresado en prisión. Hace siete años fue condenado a seis meses de cárcel. La condena le fue suspendida porque se estaba desintoxicando de la drogodependencia que padecía. Al no completar el periodo en el centro de desintoxicación, ahora, siete años después, ya rehabilitado, con trabajo, esposa y dos hijos pequeños, ha tenido que ingresar en prisión. Su caso nos ha llamado la atención. A las puertas de la cárcel le han despedido su esposa Ana, sus padres y otros familiares que han querido darle apoyo en este día tan difícil. Es que no sé lo que me voy a encontrar. Esto es nuevo para mí, no sé lo que me voy a encontrar. Un poco de miedo, de incertidumbre. De miedo, sobre todo de miedo. Y tristeza. Un abogado que se ha ofrecido su bufete a intentar ayudarnos con lo del tercer grado. La verdad que un poquillo de esperanza más de los que teníamos esta mañana. Un poquitillo. ¿Tú crees que sí que lo conseguirás? Vamos a estarnos tranquilos y a pensar que sí. Que nos costará a lo mejor dos semanas, tres o un mes. Ojalá fueran dos días. ¿Tú crees que sí 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 que sí